Ese jeroglífico que nos mandan los médicos a la farmacia y que nosotros tenemos que tratar de adivinar, debemos adivinar, en realidad debemos descifrar lo que dice y no podemos equivocarnos. Y a ver, tiene muchas vueltas la receta, grábense esto, la receta es como un cheque, ¿sí? A ver, si es una persona que viene particular, bueno, la máxima precaución, en todo caso, la máxima precaución tiene que estar dada por lo que le estamos dando, que sea lo correcto lo que le estamos dando. Pero, en el caso de que aparte la receta sea de obra social, tenemos que tener en cuenta todo el resto, no solo lo que le estamos dando, sino todo el resto de los pequeños artilugios que nos pone la obra social para que caigamos en alguna trampa y no pagarla, ¿sí? No pasa con todas las obras sociales, la mayoría, digamos, son buenas obras sociales, pero hay algunas que son muy volteras, que son muy, muy quisquillosas, le buscan la quinta pata al gato, y bueno, evidentemente lo hacen porque esa receta significa dinero, esa receta es plata, esa receta es un cheque, como les vuelvo a decir. O sea, un cheque cuando está enmendado hay que salvarlo, sellarlo, digo, vale, sello, firma, bueno, en el caso del cheque no va el sello, en el caso de la receta sí va, sello, firma. Bueno, no me adelanto más, vamos a ver un poco entonces, receta médica, vamos a ver un PowerPoint que habla de la receta médica, y vamos a ver unos ejemplos de recetas para que ya vayan entrando en contacto con eso que el médico habrá querido poner. Bueno, son dos videos, son unos 15 minutos, un poquito más, y bueno, nos vemos y seguimos con receta médica.